Gracias Wichuraya, y esto es... Rock and Roll Líneas y amigos A los campeones de la Corina, para Wilson y Samuel Eso, seguimos conquistando América Tira producciones, la bajo alineada ¡Van también! ¡Cantando! 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 ¡Dios de pasino! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Dios de los niños! ¡Uno montecido, montecida! ¡Uno montecido, montecida! ¡Uno montecido, montecida! ¡Mejor! Corazón, deja de sufrir, corazón, corazón, deja de llorar, corazón, triste estás y te sientas desfallecer El dolor, poco a poco te matarás, si muy triste estoy, me pongo a beber, si muy triste estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, me vieno quiero estar, si borracho estoy, no sé qué va a pasar ¡Pandos arriba! ¡Muyo a ¡Aиком está nido! ¡Muyo a ¡Muyo a ¡Muyo a ¡Muyo a M — ¡ chce! ¡Muyo a Fent ― ¡Santa, sa ¡Muyo a Espaku ¡Yes — Espaka ¡Pan M — ¡Cantamo Corazón, 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 deja de llorar, corazón, tristeza, y te sientes desmayes en el dolor, poco a poco te da nada, así muy tristeza. Me pongo a beber, si borracho estoy, me pongo a llorar, si sufriendo estoy, me abierto quiero estar, si tomando estoy, no se que va a pasar. Me pongo a beber, si borracho estoy, me pongo a llorar, si sufriendo estoy, me pongo a llorar, si borracho estoy, no se que va a pasar. ¡Satano! 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 ¡Satano que salga! ¡Satano! 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 ¡Sat Yo por tu amor estoy dispuesto a todo, por tu querer No tardes más, sin tu amor no puedo Proto mi amor, yo te necesito Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si mil años me diera, mil años te amaré Por ti mi amor, yo te daría mi vida ¡Saltando! 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 ¡Salt No puedo, no puedo, mi amor, que te necesito Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si mil años viviera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si mil años viviera, mil años te amaré Te esperaré, por siempre te amaré Si mil años viviera, mil años te amaré Te voy a amar, chiquita Pero que sí, me importa, me importa Me importa un carajo Solderos arriba Soldados, soldado Soldados, soldados Soldados, soldados Y aquí les he nedido Y es el passino Y es el passino No importa un carajo, que tú no me quieras No importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Yo ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Yo ya no te quiero, ya tengo otro amor ¡Sí! ¡Dónde te den las soteras! ¡Dónde te den las soteras! ¡Que levanten la mano! ¡Soteras arriba! ¡Soteras arriba! ¡Soteras arriba! ¡Sotando, soterno! ¡Sotando, soterno! ¡Sotando, soterno! ¡Sotando, soterno! ¡Los niños de vino! ¡Un montecido, montecida! ¡Un montecido, montecida! ¡Sabor! ¡Sotando, matamos, mira! No importa un carajo, que tú no me quieras No importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Yo ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Yo ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? No, no, no Que ya te olvidé, yo ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes nada? ¡Dónde está el ante el coste? ¡Dónde están los deteneres! ¡Wow! ¿Dónde están las solteras? ¡Wow! ¿Dónde están las solteras? ¡Uno, montecido, montecida! ¡Kontecida! ¡Bontecida! ¡Kontecida,Kontecida,Kontecida! ¡Kontecida! ¡Kontecida! ¡ limiting! ¡Abajo! 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 ¡Oye! ¡Yá! ¡Abajo! ¡Yá! ¡Yá!